Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Juan, esto es Cryptogenics y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria de cripto, bitcoin y blockchain en este video particular te voy a comentar sobre la criptomoneda Ripple la cual me han consultado bastante últimamente así que decidí hacer un video analizando y explicando un poco de que se trata esta moneda así que quedate que ya arrancamos Bueno, lo primero que quiero comentarte es que Ripple es una moneda diferente a las demás ¿Por qué? Porque está completamente centralizada no cumple con los fundamentos y con la filosofía de descentralización que tienen la mayoría de las otras criptomonedas hay una empresa detrás llamada Ripple Labs que controla el flujo y la creación de los tokens de Ripple que son llamados XRP ¿Qué quiere decir esto entonces? Que Ripple provee unos tokens y una blockchain que es completamente privada y que para correr un nodo dentro de esa blockchain tenés que ser un partner de Ripple o el mismo Ripple que valida las transacciones dentro de la blockchain La única ventaja en este caso de tener una blockchain privada es que las transacciones son prácticamente instantáneas El objetivo principal de Ripple es ser utilizado por los bancos para realizar transferencias y transacciones internacionales Vendría a ser un reemplazo o un complemento o incluso la competencia del sistema tradicional actual SWIFT el cual es bastante viejo y ineficiente La idea es que los bancos obtengan mayor liquidez a través de esta blockchain y de esta criptomoneda transaccionando entre ellos El ejemplo básico que tenemos de Ripple sería que un banco en España por ejemplo quiere enviar dinero a otro banco en Estados Unidos entonces queda su transacción en la moneda local en euros envía a la red de Ripple donde se convierte al token de Ripple y se envía a través de la blockchain hacia la dirección del banco en Estados Unidos y en Estados Unidos el banco convierte a su moneda local de dólares americanos y de esta forma se obtiene una transacción muchísimo más eficiente y muchísimo más rápida de hecho este mismo ejemplo que te estoy contando se ha probado en la red de Ripple y ha tardado 4 segundos en confirmarse esa transacción lo cual fue bastante bueno entonces como ves existe un caso de uso para las instituciones financieras y los bancos de Ripple y de hecho está pensado para este mismo caso de uso que te comento la empresa tiene muchísimas alianzas con diferentes bancos alrededor del mundo es una empresa muy grande con muchas relaciones en el ambiente financiero pero el hecho de estar centralizada hace que pierda todo el atractivo ya que en mi opinión no es una criptomoneda lo que se dice tradicionalmente una criptomoneda porque básicamente hay una empresa detrás y te quiero comentar un poco sobre esto porque es importante que lo entiendas porque la empresa básicamente lo que hizo fue crear 100.000 millones de tokens de Ripple y que los tuvo en su poder y tiene un plan en donde va liberando esos 1.000 millones va liberando 1.000 millones por mes hacia el mercado que hace los vende a diferentes inversiones inversionistas institucionales y diferentes exchanges y actualmente controla alrededor del 60% de todos los tokens que existen esto quiere decir que es tremendo o sea no es como por ejemplo en Bitcoin en donde vos para crear un Bitcoin tenés que poner un nodo en la red y tenés que gastar energía y poder computacional para poder minar acá la empresa ya los creó y no les costó absolutamente nada y los está distribuyendo a través del tiempo si lo pensás un segundo es una obra maestra de los negocios ¿por qué? porque de nuevo no les costó absolutamente nada a la empresa crear estos tokens y los está vendiendo en el mercado y está obviamente ganando mucho dinero la empresa en sí le va muy bien y es un buen negocio para los bancos y las instituciones financieras y los accionistas que invierten en la empresa no sé si tanto para los que hacen hold de los tokens de Ripple o los que hacen trading del token de Ripple pero es importante entender esto así que es una moneda centralizada que Ripple controla el flujo y está pensada para los bancos para optimizar las transacciones de los bancos entonces para resumirte un poco te voy a comentar un poco los pros y las contras que tiene esta moneda las pros es que bueno está tercero en capitalización de mercado en todas las criptomonedas que existen o sea quiere decir que hay muchos tokens en circulación y hay mucha gente que está haciendo trading de Ripple la empresa en sí tiene un producto terminado y tiene una blockchain y tiene un caso de uso específico lo cual no es para nada despreciable es una empresa tradicional con muchas alianzas en muchos sectores del ámbito financiero y en términos de inversión a ver no es consejo financiero obviamente si invertís puede ser que ganes algo de dinero Ripple ha emulado el comportamiento de Bitcoin en el pasado lo cual ha tenido esos mismos picos y yo personalmente tengo un poco de Ripple pero estoy esperando mi precio de salida para venderlo y comprar Bitcoin u otras monedas que estén un poco más alineadas con lo que yo creo que es el mundo de las criptomonedas y las ventajas que tiene tener un token de este estilo como contras la moneda es totalmente centralizada y esta es la mayor contra que en mi opinión opaca cualquier otro tipo de pro que puedas escuchar de esta moneda en términos de inversión de nuevo puedes ganar algo de dinero en mi opinión he escuchado a muchas personas que me comentan que quieren invertir en Ripple porque el valor de Ripple está por abajo del dólar y es un buen punto de entrada porque no les cuesta mucho y piensan que van a ganar mucho dinero de nuevo esto no es consejo de inversión pero la moneda en sí tiene una una supply si tiene una cantidad tan grande de tokens que no está pensada para que crezca mucho su precio si ves el precio no está relacionado en sí con que va a subir no sé a 100 dólares hoy en día debe estar en 30 40 centavos no va a subir a 20 dólares porque porque hay demasiada demasiada supply hay demasiada cantidad y otra cosa a tener en cuenta también y esto hay que tomarlo entre pinzas es que la empresa va vendiendo los tokens en mil millones de tokens por mes esto quiere decir que está incrementando la oferta en el mercado de estos tokens lo cual muchas personas pueden pensar que ok está inundando el mercado con oferta por lo cual el precio debería bajar esa es la teoría yo creo que detrás de Ripple la gente que maneja la empresa sabe exactamente lo que está haciendo y tienen mucho conocimiento sobre los mercados y cómo funcionan entonces tomarlo con pinzas esto de que podría hacer que el precio esté bajando cada vez más porque ellos deciden bajarlo o no entonces esto también es otro ejemplo que quiero que entiendas que estás a la merced de lo que diga la empresa ¿sí? por eso mismo mi opinión en general para sumarizar este video es que Ripple es una moneda centralizada si querés invertir quizás tengas alguna ganancia pero estás a la merced de lo que pase con la empresa y sobre todo también con lo que pase con las noticias relacionadas con la empresa porque hemos visto muchos muchos picos en el mercado que se relacionan mucho con las noticias de que la empresa consiguió una nueva alianza con el banco francés o con el banco Santander o con cualquier otro banco y el precio fluctúa mucho en base a esas noticias entonces esto fue un poco el análisis de Ripple espero que hayas entendido de qué se trata cuál es el objetivo y comentame qué te parece comentame si tenés Ripple si querés comprar o querés vender Ripple y también comentame si querés que hable de alguna otra criptomoneda que te interesa y dale like al video compartilo y nos vemos en la próxima en la próxima y nos vemos en la próxima que nos vemos Gracias.